Y el polvito, ay ni memes, el polvito está picante, ay ácido, no este pica de verdad Amigos, amigas, video sencillito el día de hoy, en esta ocasión vamos a probar dulces picocitos Por alguna razón les gustan mucho estos videos en los que pruebo comida, a mi claro que me encanta hacerlo ¿Por qué no me gustaría devorar como un marrano? Y que de alguna manera ese sea mi trabajo Que paraíso, ok, que deleite Y bueno, para este video escogí dulces picocitos porque para los que no son de México les explico Aquí de verdad que nos gusta que todo sea picante ¿Alguna vez han escuchado en México todo pica? Es verdad, es cierto Clara muestra de esto es que los dulces para los niños son picosos Desde muy tempranas edades el mexicano se está acostumbrando, acostumbrando su estómago a la acidez picante Fui a una tiendita, escogí algunos de los que se veían más cool, de igual manera algunos de los más famosos, de los más conocidos Y el plan es probarlos todos para determinar cuál de ellos es el más sabroso, el más brutal, el más delicioso ¡Comencemos! Pues bueno, comencemos que empiece la gastritis porque esto va a estar ácido, esto va a estar picoso Y vamos calificando, ok, le vamos a poner cuál va a ser nuestro sistema de calificación Chilitos dulces, ok, chilitos dulces 5 de 5 chilitos dulces va a ser nuestro sistema de calificación Y empecemos pues con un clasicaso mexicano, pelón, pelo rico Pelón, pelo rico es un imperio, ok Y vean, de pelón, pelo rico encontré en la tiendita, por supuesto el clásico, ok Y también el enorme, vean este pelón, pelo rico Mórbido, macizo Y los hacen de diferentes sabores, ok Y de igual manera hacen sus dulces estos piedritas que se llaman pelonetes, ok Los pelonetes Esto ya suena comercial, ok, no lo es, ok No, nadie me está pagando por esto Bueno fuera tener un patrocinio en estos momentos No es así Si me estuvieran pagando créanme que yo no podría decir que todo esto causa gastritis, acidez, diarrea Pues a ver, para los que se lo estén preguntando Pelón, pelo rico es un dulce, la verdad, muy creativo Que vean, aprietas Ya estaba duro, ok, ya estabas tieso Ahí está, vean Aprietas y le va saliendo como si le saliera pelo, ¿no? Por eso su nombre tan creativo, tan original, pelón, pelo rico Esta pulpita que sale es la que te comes, entonces Vámonos, pa' adentro Mmm, tenía rato sin comerme un pelón, pelo rico Es muy rico, el sabor clásico es sabor tamarindo Pica muy leve Yo supongo que a una persona que no esté acostumbrada a estos sabores Todo esto claro que le podría picar Yo diría que a mí me pica muy leve, me sabe muy dulcecito Y vean, hay como de otros sabores Este dice que es de limón y sal Mmm, este está un tanto terrible, la verdad Este sí no me gustó, pero para nada En el borde de una michelada, tal vez me gustaría este, ok El de limón y sal De ahí en fuera, la verdad, no lo disfruto mucho Y vean, estos mis carnales sacaron su versión de estas piedritas Ok, te lo venden así el tamaño normal Y el tamaño jumbo, ok El tamaño, pa' que manden de lunch al niño Y le dure todo el recreo Vean, son estas bolitas de aquí Mmm, se respeta el sabor original Al de tamarindo, pero el borde confitado Dulcecito, ok, muy bueno, muy bueno Al pelón, pelo rico clásico vamos a darle Cuatro chiles picocitos de cinco Y a las bolitas estas también, cuatro chilitos Siguiente contrincante Vamos con uno fuerte, ok Este de verdad se vende muchísimo Es muy popular Lucas Y Lucas hacen de verdad de todo tipo de sabores Todo tipo de texturas Hay unos que son como muy líquidos Hay otros que son como pulpas Unos que te comes directo de aquí Otros que acompañas como con una paletita No, no, estos carnales De verdad han hecho de todo, de todo A ver, empecemos con Lucas Gusano Ok, Lucas Gusano este es un liquidito Por lo que entiendo Y es como un biberón, miren eso Vamos a ver Este se supone que pica mucho Yo la verdad nunca he sido muy fan de Lucas Ay, qué raro está esto Uy, este no puedo decir que me ha encantado La verdad es nada más, pues sí, juguito picocito Ay, no lo sé Uf, este, este sí, la neta no No puedo decir que me ha encantado Ay, no es nada más un jugo para que te Para hacer muecas, no, no Esto está, está bastante terrible Lo diría así, ok Este no, no me ha gustado nada Un chilito y medio Ok, es lo que le vamos a dar de calificación Al Lucas Gusano Vamos ahora con el Lucas Pansón Lucas Pansón se abre de esta manera Vean, vas apretando y va saliendo el juguito Por ahí arriba, están calando eso Oigan, qué chistoso dulce Es una interesante combinación El dulcecito sabe a sandía en su totalidad Y luego el juguito es meramente esto Pero aquí sí me hace más sentido Porque el juguito así solito yo decía Ni, qué está pasando, qué es esta vaina Ya combinándolo con sandía me hace más sentido A este le vamos a dar sus tres chilitos dulces, ok Vamos a ponerle sus tres Siguiente, el Lucas Bombazo Este, yo creo que este sí va a ser como pulpa Ah, guau Está brutal A ver, todos estos que estamos probando Estos últimos tres Nunca los había visto en mi vida Guau Vean esto Es una pulpa, ok Pero tiene como un chicle adentro Esto suena excelente Ahora vamos a ver Ajá Lo que es Mmm Qué buena combinación Porque el chicle es dulce Es como sabor Como un chicle de banana tal vez Algo así Mmm Y te comes luego la pulpa esta Uff Está excelente Está brutal Este sí se va a llevar sus cinco chilitos, ok Cinco de cinco a este bebé Y a ver Este otro también es bien popular Lucas Muecas Este se escucha como si fuera un polvito Yo me imagino que va a ser la clásica paletita Que lames y luego bañas con el polvito Sí Como tal, lo que es Entonces vean Es una paletita, ok La bañas acá Lamemos la paletita Es como Ay, cabrón Uff Uff Me hizo toser ese polvito Como No diría dulce Como dulce picante Y el polvito Ay, ni memes El polvito está picante Ay, ácido No, no Este pica de verdad No, pues por eso se llama Lucas Muecas ¿Te tiene haciendo muecas? Ay, cabrón Ay, no Este sí no me gustó nada, eh Disculpen a los creadores de esto Esto sí no me gustó Pero para nada Está bastante fatal Ay, no Nememen Y este sí pica, eh De verdad Este sí pica Bastante No me gustó Que es muy delgadito el polvo Entonces toso mucho Con la pena Una disculpa Sí le voy a dar su uno Ok, uno Vamos con lo que sigue Pues a ver Otra de las marcas titanes Muy conocidas en este género En este rubro de dulces Es Pulparindo Vean Este es el clásico Que es como una barra chiclosa Este sí que lo he comido Ok, este sí que lo he comido Y es bastante delicioso De igual manera tiene Sí, ya varios años Que no me como un Pulparindo Pero es muy delicioso Vean Es esta barra Ok, de tamarindo Que está espolvoreada De azuquitar Como azuquitar glass Viene siendo Uy, no Este es de verdad Maravilloso No pica como tal Es dulcecito Sabe muy natural a tamarindo Me encanta Muchos de los que probamos Saben la verdad Muy procesados Este, a ver No sé qué tan procesado estoy Pero a mí me sabe Como si estuviera Mascando un tamarindo Realmente caído De la vaina A eso a mí me sabe A este le voy a dar sus cinco La verdad Es excelente Estos siguientes Decidí ponerlos todos En la misma categoría Porque son como Simplemente dulces populares De la tiendita Ok Pues a ver Empecemos con el Regerindo Ok Ok Pues parece un mojoncito ¿No? Un mojoncín ¿No? Sacaste a pasear a tu gato Hizo esto en el parque O bueno no Al gato no se saca a pasear ¿Verdad? ¿Hay alguien que pasea a su gato? Pónganlo abajo En los comentarios Pero bueno Es como un mojoncito ¿Ok? Y nos lo metemos entero a la boca No sé El sabor es rico Pero está raro Que sea un caramelo Tan grande Como que Está muy muy grande Muy molesto No me encanta eso De estarlo chupando Con la pena Una disculpa A este le voy a dar su uno Este si no No me agradó Uy vamos ahora Con la paleta elote A ver que tal Uy Si No 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 Esta si pica de verdad El sabor la verdad No me encantó Pero le vamos a dar puntaje extra Por su ingenio Dos chilitos Ok dos chilitos A mi parecer Ahora la cuchara esta Vamos a ver Esta a ver No No es gran ciencia Es nada más la pulpa Este es chamoy El que está en esta cuchara Agarras el cucharón Lo sumerges Y vámonos Lo empaquetas Y listo Vámonos Ahí está Ok Siento que podrías darle un golpe A alguien en el recreo Con este Órale Con mi cuchara de tamarindo Y como me lo como A ver A lamidas O como mordiéndolo Ah si es como mordiditas A ver el sabor Es lo que es Es una pulpa de chamoy La presentación está rara La verdad Porque es como una paleta Masticable Pero solamente con una cara Ok esta otra Es el bill plástico ahí No lo sé A ver estas son muy exitosas De verdad Muy exitosas A los niños en el recreo Les encantan Ves a los niñitos Con sus paletas ahí A mi la verdad No me gustó No me gustó Le vamos a dar su dos Ok Sus dos chilitos Vamos a darle Y a ver vamos con este El dedo indio Ok este se ve Este se ve que hay que respetarlo Ok se ve que nos va a picar bastante Uy si no no Este se ve peligroso Calen esto Calen este pedazo de picazor Veamos De igual manera se mastica Se muerde Un chiclosito Mmm Ah bueno no está nada mal Yo pensé que iba a estar muchísimo más peligroso Pero no está muy bien Ah no si después de la segunda mordida Si ya me picó Uy No muchísimo pero si 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 se siente ahí presente Mmm Pero miren no me disgustó Le voy a dar su 3 Merecido 3 Ok al dedo indie Bueno Continuamos Seguimos con dos marcas Que a mi la verdad Me gustan bastante Me gusta su imagen Me gusta su comunicación Me gustan sus dulces Son Escuincles Y Rocaleta Empecemos con las gomitas A ver Estas se llaman manchate Con muchísima razón Porque de verdad Se te cae una de estas En tu ropa En tu playera blanca El uniforme Adiós eh Tu mamá te va a dar un chanclazo Cuando llegues a casa Porque ya no se va a borrar Ya Ahí se va a quedar Son como Estas si son riquísimas Estas si me encantan eh Me encantan Me encantan Son como sabor a piña Algo así A esta le voy a dar su 5 eh 5 de 5 Excelente golosina Aplausos a su creador O creadora Y vamos ahora Con esta otra marca Que la verdad Me encanta Ok Me enorgullezco Al decir que Cuando yo era niño Me tocó ver Como esta marca Estrenaba Y de verdad Ninguna marca Había hecho algo similar Que te dan dulces Ok Como si fueran Espaguetis No Entonces chequen esto Te haces tu espaguetito De dulces Es brutal Miren Son tiritas Picocitas Y te vienen con su salsita Entonces lo bañas Te haces ahí Como si fuera tu espagueti A la boloñesa Pero realmente de dulce Entonces vean Como tienes que hacerles así Haces como tu salsita Ok Jajajaj Jajaj A ver Mojamos rico Está muy bien Muy bien Son como sabor a sandía Ah pues si Aquí lo hice Es sandía Rico No pica demasiado Le vamos a dar su merecido Yo creo que su merecido 4.5 Ok Si me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Ah Pues amigos Amigas He quedado algo en chiladín Después de este video Ustedes de por si saben Que no tolero mucho el picante Y no sé si Siento la lengua Frágil Tras esta cata Profesional De dulces picocitos Debo decir Que el mejor A mi parecer A mi gusto Es tambores Las gomitas Manchate De Rocaleta Pasen por su premio Que belleza Que conmovedor momento Y de ahí Yo creo que me iría Ahí Segundo Tercer lugar Peleados El pelón Pelorrico Obviamente Clásico Delicioso Excelente Y Scuincles Ok Serían como mis gallos Mis tres ganadores ¿Cuáles son los de ustedes? ¿Alguna vez han probado Estos dulces? Pueden dejarlo aquí abajo En los comentarios Gracias por haberme acompañado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Voy a tomarme bastante agua Bastante Bastante aguita Adiós Adiós